Bueno, en realidad en esta, tal vez la última sesión de la Comisión de Agricultura en todo este periodo legislativo, porque no sabemos si vamos a tener sesión la próxima semana, trataba de ir cerrando algunos temas que son de trascendencia e importancia país. Y claramente lo que hicimos fue cerrar información respecto de cómo efectivamente estamos preparados para la prevención y el combate de los vicendios forestales, punto uno. Punto dos, cómo la ONEMI entonces se coordina y se suma a este esfuerzo país. La respuesta yo diría que en términos generales han sido satisfactorias, efectivamente tenemos un crecimiento prácticamente de un 30% del presupuesto destinado a la prevención y combate de los incendios, hemos visto el horizonte de los últimos cinco años y efectivamente creo que estamos aprendiendo la lección. No obstante, en la discusión se nos crea justamente la pregunta que acaba de hacer. ¿Qué pasa de aquí para adelante respecto a la institucionalidad? Bueno, recordemos que durante cuatro meses o casi cinco meses trabajamos muy duramente en el proyecto del Servicio Nacional Forestal. Y finalmente, con un protocolo de acuerdo firmado entre los trabajadores, el gobierno, porque aquí estaba el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, en fin, y resuelto una serie de materias técnicas y de procedimientos, logramos, creo yo, sacar un buen proyecto del Servicio Nacional Forestal, que lo aprobó la sala por prácticamente unanimidad, si bien recuerdo. Pero hoy día está en el Senado y lo tenemos un poco empantanado, porque acaba de salir de la comisión, pero tiene que ir a sala. Y después tiene que regresar para la votación en particular. Y después seguramente va a ir a otras comisiones. Por lo tanto, ya no tenemos tiempo legislativo para aprobar este proyecto que de suyo no solamente representa un avance en las condiciones laborales de los trabajadores de la OICONAV próximamente al Servicio Nacional Forestal. Es un problema país, porque ya contra los ríos anjó el punto. La CONAF no puede seguir existiendo. Por lo tanto, una corporación de derecho privado no puede seguir actuando como servicio público, porque de hecho no lo es. Y cada vez que recibe presupuesto adicional por fuera de la ley de presupuesto para atender emergencia, porque es parte inherente de su tarea, estaría, entre comillas, faltando un poco a la norma. Y eso es una cuestión extremadamente resbalosa. De tal manera que la CONAF está destinada a desaparecer, porque de suyo hoy día todas estas catástrofes que se han producido van mostrando la falencia que tiene una institucionalidad que se quedó atrás en el tiempo. El nuevo proyecto de Servicio Nacional Forestal crea una serie de órganos dentro de la nueva institucionalidad que da cuenta de eso. Hacer planificación, por ejemplo. Se fija. Hacer trabajo de datos. Hacer una serie de tareas que hoy día la CONAF no puede hacer porque no está dentro de sus competencias. La verdad es que entonces empieza a colocar a la CONAF en una situación súper precaria. Y eso pareciera ser que no lo están entendiendo gremios que desconocieron los acuerdos que se habían tomado democráticamente, porque nosotros dimos el espacio en la Comisión de Agricultura para que puedan consultar a sus bases, para que puedan votar, para que puedan traer una representación a la mesa. Y hoy día nos encontramos que en el Senado les cambió el discurso. Eso es tremendamente irresponsable, irresponsable, tanto con la CONAF como con el proyecto país que estábamos tratando de construir a través de este Servicio Nacional Forestal. Porque aquí no estamos hablando solamente del bosque. Estamos hablando del turismo en precario si se nos sigue quemando el bosque. Estamos hablando de la retención de agua. Estamos hablando de la gente que vive en los sectores rurales o en las zonas periurbanas. Estamos hablando, en el fondo, de una serie de actividades económicas, actividades humanas que hoy día se ven comprometidas sencillamente porque algunos trabajadores, principalmente profesionales de la CONAF, decidieron borrar lo que habíamos acordado en la Cámara de Diputados. Y eso está empantanando el proyecto y colocándolo en precario. Muy peligroso lo que están haciendo algunos profesionales de la CONAF.